Eh, vamos con macro A ver que nos ha sacado macro Eso que vídeo más puro, ¿no? ¿Cuántas gaviotas? ¿Cuántas cositas? Sé que de Cruzi tengo que escuchar muchas cositas ¿Vale? No os preocupéis que, gracias a Dios Voy a poder sacar el tiempo para hacer Streaming dedicado a bastantes Cantantes, es decir, streaming dedicado A Cruzi, y en ese streaming estamos una hora Hora y media, lo que haga falta, reaccionando solo a Cruzi Eh, streaming dedicado a ¿Sabes lo que te digo? Y vamos a hacer cositas así que Seguro que os molan un montonazo Pa, pa, pa Pa, pa, pa Que guapo, hermano Es que esa La barra de en medio que hace que se complete Todo es una locura Literalmente, menos mal que tiene sus títulos, eh Literalmente, pero qué locura Yo quiero la maison a côté Paris Salirme de esta vida mala Todo va a ir bien, inshallah Ya no sirve de nada Pensar en cosas malas La vida mala Perdido como bala Yo el día es como divala Vous parlez trop, me pala Me pala Pa, 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 pa Wesh, con la fa, 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 fa Me quesqui, ta, 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 ta Je ne sais pa, 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 pa La zona, la zona Muy duro este tema, eh Pa, 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 pa Wesh, con la fa Fa, 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 fa Me quesqui, ta, ta, ta Je ne sais pa, pa, pa La zona, la zona De aquí dentro no se sale Tengo a la T y se está haciendo las señales Por mucho que hablen la historia Ya me la sé Yo estoy tranquilo No hay problemas Don la test Bye, bye Luna, la mai, 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 mai Bye, bye ¿Cómo cambia? ¿Cómo cambia de voz, hermano? ¡Qué locura! Bye, bye Pa' dónde vais, 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 vais Bye, bye Sé dónde está, 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 está Podrás bajar, llevas a escapar Por verlo hablar de más y más Y la mitad lo hacen detrás Y ven que no miras Cuidado, cuidado, eh Cuidado que ahí Hemos podido hacer revisión de bar Pero esa revisión de bar Literalmente me llevaba una paneada en Twitch Me flipa esta canción, hermano Porque he visto un macro totalmente diferente Un macro con el tono alto En plan el rasgado Un macro con el tono súper agudo Y ahora como que está cantando con pena, hermano Es una locura ¡Qué guapo! ¡Qué guapo el beat! ¡Qué guapo cómo le ha metido Gigi por macro, tío! ¡Gigi por macro y Gigi por la tise! ¡Se la tise! Muy duro, eh Me ha parecido un tema muy, muy duro, hermano Sinceramente Vale la pena, tío Muy bien ¡Gigi, tío!